Hola que tal creativos en el tutorial de hoy hacemos una pulsera muy fácil de bolas así que si os interesa no vayáis que empezamos con el tutorial Para hacer este tutorial voy a necesitar cordón encerado aunque deciros que vosotros podéis utilizar cualquier clase de cordón que sea finito Empezamos midiendo y cortando los trozos que vamos a necesitar Necesitaremos un cordón de 30 centímetros y otro cordón de 1 metro Para trabajar la pulsera necesitaremos una carpeta con pinza Como siempre os digo si no tenéis esta clase de carpeta la podéis sustituir por un libro de tapadura y una pinza En el cordón de 30 centímetros vamos a dejar un margen de aproximadamente 8 centímetros Pues vamos a colocar el hilo de 30 centímetros en la pinza por la parte del margen que hemos dejado Ahora pasaremos por este cordón central el cordón más largo Y con ayuda de los extremos lo llevaremos a la mitad Vamos a hacer nudo plano Este nudo lo utilizaremos también al final de la pulsera y para hacer el broche El trozo que tenemos en la derecha pasa hacia la izquierda por encima del cordón central El trozo que tenemos en la izquierda pasa por encima del cordón que viene de la derecha Este cordón de la izquierda lo pasamos por debajo del cordón central Y lo sacamos por el agujero que se habrá formado en la derecha Y con ayuda de los extremos apretamos el nudo y así nos quedará justo en la mitad Ahora vamos a pasar una bola por el cordón central El trozo que tenemos en la derecha lo llevamos hacia la izquierda por debajo del cordón central Luego lo pasamos por encima del cordón central Lo sacamos por el agujero que se habrá formado en la derecha Y apretamos el nudo llevándolo a la bola Ahora el trozo de la izquierda pasa hacia la derecha por debajo del cordón central Luego por encima lo sacamos por el agujero que se habrá formado en la izquierda Y apretamos el nudo Volvemos a colocar una bola en el cordón central Y volvemos a hacer lo mismo El cordón de la derecha pasa por debajo del cordón central Luego por encima lo sacamos por el agujero de la derecha Y apretamos el nudo Volvemos a hacer el mismo nudo pero esta vez con el cordón de la izquierda Colocamos una bola en el centro Hacemos nudo primero con el cordón de la derecha Y luego nudo con el cordón de la izquierda Y así lo vamos a ir haciendo hasta tener la longitud deseada de la pulsera Una vez tenemos la longitud deseada de la pulsera y hemos acabado con una bola Vamos a hacer nudo plano El cordón de la derecha pasa hacia la izquierda por encima del cordón central El cordón de la izquierda pasa por encima del cordón que viene de la derecha Luego por debajo del cordón central y lo sacamos por el agujero de la derecha Y apretamos el nudo Ahora cortaremos y quemaremos el exceso de cordón respetando el cordón del centro Vamos a hacer un nudo en cada extremo Redondeamos la pulsera entre nuestros dedos dejando un nudo hacia arriba y el otro nudo hacia abajo Con un trozo de cordón que nos haya sobrado vamos a hacer un nudo plano para hacer el broche Pues este cordón lo pasamos por debajo de los cordones centrales El trozo de la derecha va hacia la izquierda por encima de los cordones centrales El de la izquierda pasa por delante del cordón que viene de la derecha Luego por debajo de los cordones centrales y lo sacamos por el agujero que se habrá formado en la derecha Y apretamos el nudo Ahora el cordón de la izquierda pasa hacia la derecha por encima de los cordones centrales El de la derecha pasa por encima del cordón que viene de la izquierda por debajo de los cordones centrales Y lo sacamos por el agujero que se ha formado en la izquierda Y ahora haríamos el mismo nudo empezando con el cordón de la derecha Luego el de la izquierda y así haríamos tantos nudos como queramos que tenga nuestro broche Ahora cortamos y quemamos el exceso de cordón Y de esta manera abriremos y cerraremos nuestra pulsera Pues listo, ya tenemos la pulsera acabada Pues hasta aquí nuestro tutorial de hoy Deditos arriba si os ha gustado Comentarios abajo A los nuevos os invito a que os suscribáis en el canal Activen la campanita Y así no perderos manualidad y técnica nueva A los que ya me seguís mil gracias Y se despide Silvia de Radiacolor Besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!